Juan del Valle lesionado, el equipo azul está en crisis, ellos necesitaban un refuerzo para poder salir de este duro momento. ¿Quién sería tan fuerte para reemplazar a Juan del Valle? Pues nada más y nada menos que un legendario Osvaldo Vargas, un hombre que viene con todo a reactivar a los azules. ¿Qué refuerzo nos trajeron? Doble refuerzo más o menos, porque Osvaldo es como dos luchitos juntos, así que bueno, esperemos que Osvaldo esté un poco livianito. Yo lo veo muy pesado, pero bueno, capaz que me equivoco y bueno, espero que no me pongan en un Pepo y Trullo o algo así con Osvaldo porque no lo muevo más. Osvaldo Vargas, bueno David, la verdad es que sabemos, creo que no podían elegir un jugador más experimentado, entonces creo que es un muy buen aporte para el equipo azul. Esperemos que con la ayuda de Osvaldo empecemos a levantar las noches y solo que creo que la verdad Osvaldo es muy grande para los Juegos, es como el doble del tamaño de cada uno de los que estamos acá, entonces esperemos que eso no le afecte, sino más bien encontremos la manera en que la fuerza y la experiencia de Osvaldo nos ayude para el equipo. Me parece muy bien porque Osvaldo Vargas es un competidor histórico, un combatiente histórico y yo creo que él se sabe de las pruebas al revés y al derecho. Es verdad que es súper gigante y dicen que no puede tal vez como que entrar en los Juegos y todo, pero se ve que es una persona muy fuerte y es una persona muy dedicada, entonces yo creo que nos va a hacer muchísimo bien el equipo azul. Bueno, realmente estoy contenta porque Osvaldo me cae súper bien, es una excelente persona y bueno, felicitaciones, bienvenido y bueno, desde el día lunes a ganar los azules. El Loco Vargas habla sobre su reincorporación a las filas azules y esto nos comentó. Cosas nuevas para mí lo que estoy haciendo porque no es lo mismo que antes, ya tengo 4 o 5 años que no compito, pero sabes que tengo una buena expectativa. En redes sociales se habla de todo y yo creo que es normal y además de también mi equipo creo que aparte de todo lo que ha visto, porque estoy como que grande, estoy un poco pesado, pero yo le digo que tranquilos, la primera semana se va a hacer muy complicado, eso sí, yo lo sé, yo lo admito porque estoy pesado, pero con las fuerzas, con las ganas que yo siempre le he metido a la vida, con las ganas que le he metido al combate, vamos a hacerlo muy bien. Sobre todo también vengo para formar... Para avanzar al equipo azul. Exactamente, la parte anímica, la parte, esa parte es fundamental para el equipo. De mi parte voy a entregar todo, voy a tratar de ponerme al ritmo lo más pronto posible para poder darle victoria al equipo azul. Osvaldo cumplirá todas las expectativas azules, logrará la anciana clasificación a la final representando a Juan el León del Valle. Aún nada está dicho, el combate es real. ¡Y así! ¡Y comienza muy buenas noches, Ecuador entero! ¡Se enciende el Prime Time en un nuevo combate! Y así arrancamos, Mitch, una nueva semana luego de haber estado ausente, por la cual agradezco a mi gran amigo Jorge Heredia y también a David Nao. ¡Pero párenme ahí! Yo sé que ya te enteraste, ya lo viste en redes sociales. Chicos, está todo bien. Está todo bien. Pero, desde que llegué, me dan el micrófono. Y tenía otro nombre. Y decía David. Y luego, de haber visto esa ráfaga, habrá que tomar... ¿El parqueadero dice David? Sí, sí, yo llegué a mi parqueadero y el guardia me dice, no, no puede parquear acá. Es que aquí va David Naola. De hecho, aquí va la moto del señor David. Y cuando entraste a Camerino también, Mireia Quinta, dije, no. A esta hora le toca peinarse a David Naola. Sí, sí, yo llegué. Tampoco me querían peinar. Después, después tenemos que hablar con David, pero no, la verdad la felicito. Y estoy muy orgulloso del trabajo que hizo también en mi ausencia. Así que, éxito para David, aunque ya después habrá una ráfaga de suspenso por esto. Una verdadera ráfaga porque, Mitch, han pasado muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Así es. ¿Qué pasó? ¡Oye, Lunita! ¡No lo puedes creer! Lunita, yo sé quién cambió el nombre. Lunita, tranquilo que... Un regalo de camino, Lunita. ¿Y te trajo algo? Voy a traer a mi amigo. Ahora sí, señor. Prepárense. Porque esto que tendremos esta noche es un abrimocas de los versus que le costarán el puño. Y esto a muchos de ustedes. Recordemos que en noviembre, por competencia, se empezarán a ir los combatientes. Dos serán los que se vayan. Y desde hoy empezaremos a sentir el nervio de ver cómo están. ¿Se sienten en capacidad de quedarse? ¿Podrán ganar la mayor cantidad de duelos? O si no, serán los primeros. Así es. Y hablando de versus, Edu, te cuento. Fiorella y la Chiqui Blue. Perdón. Sara Toscano y la Chiqui Blue de combate. Todos azules. La semana pasada estuvieron un poquito enfrentadas. Imagínate tú que la Chiqui Blue le dijo a Sara. Cuando empieces a ganar alguno de los juegos, cuando se te empieza a notar lo experta, ahí podrías estar enseñándome. No, 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 no. No puede ser. De ese enfrentamiento nació algo más grande. Algo que va a pasar el día de hoy. Así es, Nish. ¿Por qué se viene? Y ahora sí, chicos. Una ráfaga de enfrentamiento. Jorge, Fiorella Bruno y Sara Toscano se estarán enfrentando en un circuito duelo que medirá la fuerza. Y al ganar más de una, no va a tragar hasta sus palabras. Así es, vamos a ver quién es la verdadera profesora aquí. ¿Será Fiorella o será Sara Toscano? Y hablando de eso, hablando de enfrentamientos, hablando de competencia, la tabla de los chicos está en este momento en cero. Sus puntos personales se han ido. Porque a partir de ahora, lo único que lo salvará será su esfuerzo y su dedicación. Sus ganas de quedarse aquí en combate. Así es, Nish. Así que preparados, chicos, porque la recta final está comenzando en combate. Una final a pocas semanas. Y solo quedarán los cuatro mejores de cada uno de sus equipos. Así es, pero Eduardo ha entrado. Yo tengo muchísimo que contarte porque esta semana pasaron un montón de cosas. Chicos, por favor, la silla para Eduardo, la silla del chisme. Es que tú no te puedes perder todas las cosas que pasaron. Además de este enfrentamiento con la chiquiblu y Sara Toscano. Por favor, toma asiento, toma asiento. Sí, sí, vamos. ¿Sabes qué? No, no, tienen que contarme todo. Es que mira, hay unos osados, los gurú, mira. Quieren otro viaje. ¿No les bastó con esa mega fiesta que tuvieron? La que le dejó la cara larga a Lady Chess, lo gustamante por como tres semanas. Ahora quieren un viaje. Esa es una. Además, bueno, ya te conté que Sara Toscano y la chiquiblu están enfrentadísimas. ¿Sabes qué? La ira de Guanto, la ira de Guanto, también trajo consecuencias. Es más, estoy viendo al señor Osvaldo. Vájale, ¿quién es? Esta es la mejor que está. Estoy tan feliz como Nico Ascenso. De tenerla aquí, sí. Que Nico está, pero tiene que bailar como Juan. Ey, 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 ey. Mira, Edu, mejor, mientras te cuento aquí lo que ha pasado esta semana, vamos a ver la tabla de puntos personales. Y ustedes mucha atención, chicos, porque sus puntos se han desintegrado. Se han desintegrado en combate. Los puntos personales son una herramienta para saber quién está dando todo en combate. Aunque a veces los puntos son grupales para fomentar el trabajo en equipo. Con el anuncio de la eliminación directa por combate, la tabla de puntos personales no solo se va a cero. La tabla de puntos personales queda desintegrada. Ya no tiene validez. Ahora los combatientes tendrán que luchar por quedarse en el reality número uno del país. Porque en noviembre los combatientes se eliminan por juego. El combate es real.